hola chicas cómo están hoy tengo un vídeo de productos recibidos son de ELF hice algunas colaboraciones con ellos así que vamos con el vídeo bienvenidas a todas vamos por lo más grande que es esta mochila se me hace interesante porque nunca había visto algo similar es una mochila es una mochila sencilla pero curiosa parece esto como de papel sin embargo lo que más me gustó es cómo viene borrado se abre de la siguiente manera si se dan cuenta tiene para cerrar bastante bien se cierra y está también con su cierre por acá muy bonita y lo mejor de todo chicas viene forrada también por dentro completamente forrado tiene también una bolsita aquí que creo que no se va a alcanzar a ver pero tiene una bolsita intermedia para el celular o monedas y viene completamente forrado muy interesante esta mochila la verdad es que nunca había visto algo similar el material sí siento que es como para cuidarlo sobre todo lo mejor en las lluvias no sé si esto pueda ser repelente pero me gustó bastante y es así y está bastante grande este es el primer regalo los productos me los dio el maquillista profesional de él charly muchas gracias por todo esto también me dio esta bolsita que aquí nos dice sea todos los productos que les voy a mostrar los tiene él en el estante él voy a comenzar por la máscara de pestañas de él básicamente este modelo ya lo vieron en el colaborativo que tuvimos de maquillaje musecita y yo es bastante bonito el cepillo yo les recomiendo mucho esta máscara de pestañas sobre todas las que somos amantes de los cepillitos de silicón bastante delgaditos pero en la punta es esférico así que va a alcanzar bastante bien hasta las pestañas pequeñitas muy buen producto éste nos dice que tiene 12 miligramos y bueno es así el empaque otra cosa que me dio charly un juego de pestañas postizas y incluye el pegamento entonces vamos a ver porque la verdad es que el modelo se ve muy neutral muy bonito no se ven tan dramáticas pero si bastante tupidas otro producto es este labial hermoso este yo lo utilicé en el maquillaje que me hizo a mi musecita me dijo charly que me iba a dar el tono que me gustó y es este como como un ciruela está hermoso se llama winter tor y está divito está hermoso déjenme mostrarles el el tono a ver vamos a abrirlo vean es así el labial y es así el tono como un ciruela vino huele a dulce huele rico y bueno este es el labial que me dio también el y bueno se pueden ver aquí está el tono por último y no menos importante porque también está increíble es esta crema facial nutritiva de noche tiene es bastante grande tiene 50 gramos y por esta parte se va a ver cómo es la crema está bastante bonito el empaque lo que más me encanta es que no tiene parabenos no tiene sulfatos y vamos a probarlo él me la recomendó muchísimo como les comento es una crema de noche y siento que me va a encantar aparte es un producto nuevo que está trayendo el recuerden que él ya llegó con productos a sears están llegando también las novedades con ellos charly se encuentra en searsatélite por si lo quieren visitar él les va a atender él se encarga de mostrarles y decirles para qué funciona cada uno de los productos también para que ustedes no se queden con la duda y bueno muchas gracias charly por todas sus atenciones como te digo estoy muy agradecida por la oportunidad gracias por voltear a este canal y vamos a seguir teniendo algunas colaboraciones así que estén pendientes de ello nos vemos en la próxima chicas muchas gracias por estar aquí este canal es para ustedes y las peticiones ahí van saliendo tengo algunos vídeos pendientes pero saben que siempre es con mucho cariño nos vemos en la próxima bye chicas gracias y